Música Muerto, muerto, el mundo es un invento, vivimos como puerco, un símbolo de peso Lo que no te pesa, lo que no te estresa, enfermo la manera que arrebaño no se queja La TV no compensa lo poco que se piensa, lo mismo una reina que un par de tetas Pero no confunda, mijo no confunda, ni cura ni la ayuda, ni tiempo pa' preguntar Fuiste, fuiste, no se gana si perdiste, viste, viste, viste el mundo en lo que hiciste No hay tiempo pa' pollitos, ni tiempo pa' ratas, no vengo con el cuento, así siempre falta plata Siempre pa' el pueblo, el que sufre y mata, los ricos tienen karma, los pobres tienen alas Gancha, gancha, enemigo de la cana, ala, ala en un mundo que dispara Fisura, fisura, trachura, la furia, censura, locura, que juran ser juda La absurda cordura no cura, la purga de pulga, en pulga, abluna, depura Despluma la cuna, debajo la luna, se juna la jungla, oscura, penumbra Obtusan, ruptura, abusan de excusa, no obligan de una, ponernos capucha Mundo muerto, mundo muerta, mundo muerta, mundo muerta, mundo muerta, mundo muerta, mundo muerta En este mundo muerto con los ojos abiertos, entre todos los destrozos, mis despojos saliendo Si no ven a nosotros quedan locos de miedo Algo mierda tu disfrabo, dame un poco de tiempo Vertiginosa es esta corriente urbana Todo evoluciona, pero no la mente humana Take it easy, madafaka, que legal la marihuana Mientras en el barrio ejerce abuso de poder lacana Pero like, todo like Uruguay está bonito con una cadena presidencial que me vomito A mí solo me queda triunfar para hacerme rico Prefiero pasar hambre antes que hacerme milico Cambiate ese chip que la gente te inserta De que hay que ser así sin masa entre cisternas Años de seguir firme prenden linternas Y aún somos víctimas de este sistema Se cae a pedazos un mundo de cerdo Enamorir Camuflan verdades y borran recuerdos Quieren morir Marchan al palazo pegándole al cuerdo Y no es un hobby De tanta malaria ya estamos enfermos Mundo muerto, mundo muerto, mundo muerto 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 Mundo muerto ¡No!